La rosa pintada de azul es su motivo Una simple estrellita de mar es su motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Es un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos labios queriendo besar son un motivo Unos labios queriendo besar son un tipo Y me quedo mirándote a ti y encontrado Si yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos labios queriendo besar son un motivo ¡Gracias!